Nos dicen, una profesora compró 12 hojas de pegatinas para usar en las tareas de sus estudiantes, cada hoja tiene 48 pegatinas, al final del año a la profesora le quedan 123 pegatinas. ¿Cuál es la mejor estimación del número de pegatinas que usó la profesora? Como siempre, pausen el video y traten de resolverlo ustedes antes de que lo hagamos juntos. Muy bien, vamos a resolverlo. Lo primero que tenemos que ver es que nos piden una estimación, no al resultado exacto del número de pegatinas usadas. Veamos si podemos hacerlo. Nos dicen que hay 12 hojas de pegatinas, y cada hoja tiene 48 pegatinas, así que ¿con cuántas pegatinas comenzó la profesora? Son 12 hojas multiplicadas por el número de pegatinas en cada hoja, que son 48. Este es el número inicial de pegatinas, y si queremos saber el número de pegatinas usadas, tenemos que calcular cuántas pegatinas quedaron del número inicial, y esas serán las que fueron usadas. ¿Cuántas quedaron? Al final del año quedaron 123, que es este número de aquí. Si calculamos esto primero, el número inicial, y le restamos la cantidad que quedó, el resultado será igual al número de pegatinas que usó la profesora. Y, nuevamente, no tenemos que calcular la cantidad exacta, sino sólo un estimado, por lo que vamos a encontrar números más amigables con los que trabajar. En lugar de 12 voy a usar... me quedo con el 12, es sencillo de trabajar con él. Digamos que esto va a ser aproximadamente igual a entre paréntesis, en lugar de tener 48 ponemos 50, por lo que esto es aproximadamente igual a 12 x 50, y en lugar de 123 vamos a usar un número más sencillo, que podría ser 120 o 100, pero digamos que es 120, aunque pudimos usar 100. Podemos hacer este cálculo mentalmente, o en un pedazo de papel. 12 x 5 es 60, por lo que 12 x 50 es 600, y a 600 si tuviéramos 100 aquí, 600 menos 100 sería igual a 500, pero 600 menos 120 es 480. Lo que queremos hacer es ver las opciones y elegir la que se acerque más a 500 o a 480. Veamos, de entre todas estas opciones encontramos exactamente 480, elegimos esta opción, y parece que en el ejercicio estimaron lo mismo que estimamos nosotros. No todas las personas harán lo mismo, en lugar de 120 como aproximado de 123 pudimos haber elegido 100, y entonces nos hubiera quedado 500. Pero aunque nuestro estimado fuera 500, 480 seguiría siendo la opción más cercana a nuestra estimación.